La información en Mapuchito Noticias tiene que ver con la presencia finalmente de Sergio Massa que va a llegar a Viedma junto al Ministro de Transporte de la Nación. Esto va a ser en el día de mañana. El Gobierno de Viedma prepara el acto por inicio de obras de la Terminal de Ómnibus previsto originalmente para la semana anterior, pero para este acto el Intendente Pedro Pesati contará con el acompañamiento del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, me refiero a Sergio Massa, que será acompañado de otro Ministro del Gabinete Nacional, en este caso el de Transporte, Alexis Guerrera. El Intendente Pesati se manifestó satisfecho por recibir a un amigo cuando habló de Sergio Massa que tanto ha hecho para que podamos llevar adelante algunas obras importantes en la capital provincial, entre ellas la de la Terminal de Ómnibus. Por eso estoy agradecido de que Sergio Massa haya aceptado nuestra invitación y hecho un espacio en su agenda para acompañarnos, dijo el Intendente Pedro Oscar Pesati. Agregó que es sumamente importante que lo haga acompañado del Ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, porque con esa cartera estamos trabajando los proyectos de bicisendas, ciclovías, que muy pronto pondremos en marcha en la capital provincial, dijo el Intendente de la Ciudad. Mañana se realizará el inicio de obra simbólico, ya que los trabajos se pusieron en marcha la semana pasada, pero era realmente importante destacar puntualmente esta acción, porque además de ser una obra largamente esperada, se entronca y articula con otras obras fundamentales para Viedma, integrada como soñamos, dijo el Intendente Pesati, quien confirmó la llegada de Sergio Massa a la capital provincial. También vale destacar, esto no lo dice Pesati, es opinión, hace ya largo tiempo que el Intendente Pesati viene trabajando de manera mancomunada con Sergio Massa, como así también con algunos otros referentes del Gobierno Nacional. Esto es prácticamente un respaldo institucional, pero también vale decir, ponerlo en la mesa, dejarlo en claro, que tiene que ver mucho también con un respaldo político al Intendente de la Capital Provincial, hoy uno de los máximos referentes, junto a Alberto Bereltinec y Arabella Carreras, de Juntos Somos Río Negro, un potencial candidato a la gobernación de esta provincia, y también, en todo caso, un referente de los que hoy tiene mejor imagen en territorio rionegrino, de acuerdo a las últimas encuestas que se han dado a conocer. Bicicletería Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios, además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma.